Estamos acá porque acabamos de presentar en el Ministerio de Minería un pedido de nulidad del proyecto de extracción de litio que lleva adelante la empresa Recursos Latinos. Estamos denunciando que este proyecto avanzó sobre la tierra de Ancasti ilegalmente, sin consulta de la gente, sin audiencia pública, por lo tanto pedimos la nulidad de este proyecto. No hay licencia social. No hay licencia social y además se incumplió la Ley General del Ambiente porque los habitantes tenemos derecho a tener información sobre los proyectos que pretenden llevarse adelante en nuestros territorios y además se incumplió el propio Código de Minería que establece que antes de que los proyectos avancen tienen que realizar una audiencia pública y para eso todos los habitantes tenemos que estar informados de esos proyectos, en qué consiste tener acceso a los informes de impacto ambiental. Esto sucedió en el 2017. Estuvimos más de un año para conseguir los informes de impacto ambiental que detallaban lo que pretendían hacer en la etapa de exploración que ya había sucedido. ¿Y ahora en qué proceso está este proyecto? Este proyecto ya cumplió con su etapa de exploración y sabemos que esto es la etapa previa a la explotación y estamos alarmados porque estamos viendo camionetas de minería subiendo a la sierra y yendo a la zona donde se realizaron las exploraciones de subsuelo. Por eso venimos en nombre de todas las vecinas y los vecinos de Santa Gertrudis, de Potrero de los Córdobas, de Hipisca, de Anquinsila, de Ancasti para presentar este pedido de nulidad y para manifestar nuestra falta de licencia social. ¿Cuál es la opinión del intendente, de los referentes de Ancasti? La verdad es que no sé qué opinión tiene en este momento porque la opinión siempre es variable y de acuerdo con las conveniencias, pero nosotros la única conveniencia que tenemos es defender la tierra y el agua. Gracias. 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 Gracias.